Con nuestra bella Fernanda Romero, ¿cómo estás? Buena luz, muy bien, ¿cómo has estado? Súper, súper contento, estuvimos en contacto la semana pasada vía redes sociales para saber si yo también te veo, nos seguimos y sobre todo, ¿sabes qué? Me da gusto y como siempre, verte activa en todos lados. Ay, muchísimas gracias, pues sí, tratando de seguir chambeándole después de tener un bebé y pues ya sabes, sin parar. Oye, vemos que después de que tuvieses tu bebé, quedaste súper regia, sigues igual de bella, como que parece que lo rentaste. Mira, fíjate que ya me cachaste, lo he rentado, me inventé todo, me ponía la panza. No, 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 mira, yo creo que es muy importante decirle a todas las chavas, unas muchas y sobre todo muchas actrices creo que tenemos el miedo de ser madres, de cómo nos va a quedar la figura después, de poder ir a castings, háganlo. Se lo recomiendo, es una experiencia única, es como el sentido de la vida y sí se puede. Digo, me la paso haciendo abdominales y syrups y todo, pero vale la pena. Oye, ¿y de esta aparición de esta nueva película que la verdad ha venido a revolucionar el cine? Bueno, yo no la he visto, pero me han dicho que eso es un papel exquisitamente formidable. Ay, la verdad que, mira, sin María Conchita yo creo que esa química no la habría. Mi personaje de Paloma realmente es el personaje como serio, digamos, de todo este caos. Es como la razón, es la hija de papi. Y yo y María Conchita tenemos como que siempre el pique, tú sabes, yo soy la hija de papi y ella es la esposa y como que tú no me entiendes, relación típica madre e hija a veces, se van a identificar. Oh, oh, hello, aquí está el director. Sí, ya sé, ya lo entrevistamos hace un momento. Oh, my God, mira nada más ese traje. A ver, vete para acá y cuéntanos, como si vinimos del mismo color. Oh, ya. Las grandes mentes piensan. Mira, mira, oh my God, mira nada más. Claro. Hello, hello. En otra vida nos hubiésemos casado. Viste, viste. Ya, mira, todavía es tiempo porque vosotros así tiene un bebé que necesita un papá rico. Preciosísimo. Uno de los bebés más preciosos que viste. Ay, qué lindo. No, no te miento, yo no miento. Y ahorita Pinocho, nada, no es cierto. No, pero queremos que la gente apoye. A ver, esta película es una película fresca, divertida, pícara, ¿no? Sí, muy pícara. Y que gracias a estos proyectos podemos hacer más proyectos. Así que nos conviene a todos que apoyemos el cine. Pues siempre, siempre, como hablamos hace un momento, la gente que está al pendiente. Todo lo que hacen la gente hispana, la gente latina. Y en este caso, pues ahora no le excepción con este gran director. Y pues, ¿qué más puedes decir? ¿Qué más puedes pedir? Porque siempre has estado activa en tu carrera. Siempre te vemos en todos lados. Y si no estás, por lo menos ahí nos tocas la puerta para decirnos, ya llegué. Sí, no, muchísimas gracias siempre por el apoyo, por el cariño y por estar aquí presentes. Muchísimas gracias. Bueno, Fernanda Romero, te deseamos la mejor de las suertes en esta película de Matado a Mi Marido. Y nos vemos muy prontito, ¿sale? Gracias, bye. Bye.